Hola amigos, pues hoy que tuvimos un mandadillo, fuimos a traer otras cajitas de estas de Everdreamer, sorpresa a ver ahora que figuras nos salen, por allí hubo algunas que nos gustaron mucho de la vez pasada y pues queríamos tener uno cada quien, vamos a empezar con esta a ver que figuras nos salen es el de los chocolates este ya nos ha salido la vez pasada y ya igual abrirlo para ponerlo aquí con sus cosas lo voy a poner por aquí a un lado, este ya se los había enseñado la vez pasada voy a checar las otras cajitas a ver que es lo que trae esta pues un poquito de trabajo sacarla es el de las galletas este osito y ya abrirlo para que vean las piezas que trae trae este traje así como tipo botarga trae este traje así como tipo botarga una cubetita una cubetita trae el dejecito y trae esta una tacita, una jarrita y trae varias galletitas de chispas de chocolate y esta como que es donde las está metiendo a hornear esta voy a poner también por aquí por un lado voy a ver las siguientes a ver que figura nos sale y ya está y ya está y ya está y ya está esta es la de los chicles esta también ya la había sacado la vez pasada, una de las que nos gustó mucho y ya está y ya está y ya está voy a poner aquí por un lado y ahorita checo también las otras tres cajitas todavía que me quedan pues viva a viva s Otra vez este de los chocolates Voy a abrir otra cajita, este ya no abro ahorita el empaque Otra vez el osito Este que ya me había salido ahorita, este no nos salió la vez pasada, ya vamos a tener todo un para acá Voy a poner aquí atrás y voy a checar esta última cajita a ver que figura nos sale Y esta es la de los globos Esta también nos salió la vez pasada y también ya una para acá aquí Ahorita que los terminen de desempacar, que los acomode bien Les muestro los detalles Pues ya los terminamos de armar, como les había comentado Esta ya nos ha salido la vez pasada, está muy bonita Ya vamos a tener uno para mi hermana y otro para mí Esta otra también está muy padre, la maquinita de chicles Este que tiene es algo muy novedoso con Playmobil Este también que nos había salido ya la vez pasada Igual pues están muy padres las galletitas estas de chocolate Igual este tipo de barra de chocolate que trae aquí también es algo novedoso Aunque pues la figura no nos gusta tanto Este otro también está muy bonito Este trajecito de oso Trae sus galletitas de chocolate Estas son las cuatro figuras que salieron Hubo dos repetidas Este de chocolate y el de las galletitas Todavía de las figuras que nos interesan Estas son las doce figuras que pueden salir Esta de las que más me gustan sería esta la payasita que trae unos helados Y un poco de los demás tienen también algunos accesorios interesantes ¿A ustedes qué les parece? ¿Cuál de estas figuras les llama más la atención?